Buena semana para todos, estamos muy contentos porque la semana pasada la Fundación Rebel estuvo en nuestro colegio con los estudiantes del noveno, décimo y once y estuvimos hablando sobre cuáles son las propuestas que podemos hacer como jóvenes desde el colegio para tener paz en el mundo. Por otra parte, ya mañana 17 y el miércoles 18 estaremos en la UPB en nuestra tercera edición de nuestro Green Team Summit. Esto es muy importante para Colombia y muy importante para Bucaramanga, los esperamos. No olviden que tenemos deportistas de alto rendimiento y además queremos contarles que nuestros profesores hacen una labor más allá del aula. Algunos tienen un impacto social impresionante que queremos compartir con ustedes y otros simplemente comparten su conocimiento con otros colegios del país. Buena semana para todos. El jueves y viernes de la semana pasada se llevó un evento planeado por la Fundación Rebel que se llamó el Laboratorio de Ideas. En este evento se presentaron varias ponencias de diversos profesionales de alrededor del mundo en donde nos motivaron para tener ideas más innovadoras, cambiar nuestro estilo de vida y llevar una economía más sostenible. Como presidenta general del Green Team Summit quisiera extenderles una invitación a este evento que se llevará a cabo el 17 y 18 de este mes en la Universidad Pontificia Bolivariana. El Green Team Summit es un evento creado por los estudiantes, para los estudiantes, que es un espacio para discutir sobre los temas ambientales que enfrenta el país y cómo resolverlos de una manera sostenible y que nos ayude para el futuro. Estuve en un sudamericano en Paipa. Se realizó del 3 al 9 de septiembre. Obtuve segundo lugar en individual de trampolín. Competí contra niñas de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Bolivia y de Perú. Desde marzo de este año 2019 vengo trabajando en un proyecto de la Alcaldía con la Casa Paragüitas, que es darles clases gratis a niños marginados, que son niños de escasos recursos, que de pronto no tienen la facilidad de tener un transporte o de pagar unas clases personalizadas de instrumentos musicales o que puedan ir a la Casa de la Cultura. Entonces el proyecto es ese, que los jóvenes puedan dedicar su tiempo a algo maravilloso que es el arte, que es la música y puedan tener de pronto posibilidades para que sean reconocidos por ser instrumentistas musicales. Tuve la grandiosa oportunidad de ir a compartir experiencias que hacemos aquí en el Colegio New Cambridge School Florida Blanca, en el Colegio Británico de Cartagena, donde por invitación de Carolina Charri, tuve la oportunidad de compartir con docentes de las áreas de Math, de Science y de Inglés y fue de verdad muy enriquecedora para todos. Me vine muy contenta de haber podido tener la oportunidad de compartir con ellos y bueno, pues todo el soporte que podamos darle desde el New Cambridge School a los colegios hermanos, estamos dispuestos a hacerlo siempre.